La tensión en Venezuela alcanzó su punto álgido este fin de semana en varios puntos fronterizos con Colombia y Brasil cuando la oposición hizo un intento fallido por ingresar la ayuda humanitaria al país. El gobierno de Maduro informó que 315 personas resultaron heridas en el estado de Táchira como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Según Freddy Bernal, el representante de Maduro en el estado, no se registraron muertos. Los incidentes en la frontera en Venezuela provocaron la dura condena de la comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien calificó de vergonzosas las escenas ocurridas. La dirigente pidió al gobierno de Maduro detener el excesivo uso de la fuerza contra ciudadanos desarmados. Al menos cuatro personas habrían muerto durante los choques. Durante el fin de semana también se vivieron escenas de numerosos militares abandonando a Maduro. CNN fue testigo de algunos de ellas. Según la Agencia de Migración de Colombia, más de 100 uniformados habrían desertado y cruzado al lado colombiano de la frontera. El organismo también informó que cuatro cónsules colombianos regresaron al país después de que Maduro decidió romper los lazos diplomáticos con su vecina nación. La expectativa se centra ahora en la reunión programada para este lunes en Colombia entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela tras los incidentes del fin de semana. Washington reiteró que todas las opciones están sobre la mesa. Y nosotros, por supuesto, tenemos información desde Colombia y también desde Venezuela. Fernando Ramos se encuentra en Cúcuta y Jorge Luis Pérez Valeri se encuentra en Caracas. Buenos días para los dos compañeros. Comienzo contigo, Fernando. La pregunta, ¿cómo amanece hoy la frontera? Y tú también has logrado hablar con algunos de estos militares que desertaron de las filas. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jennifer? Buenos días. Gracias. Pues la situación es tensa. Esa es la palabra real que se puede aplicar a lo que se está viviendo justo en los puntos fronterizos. Tanto en el puente internacional Simón Bolívar, que está cerrado por orden de Maduro y también del gobierno colombiano, como el puente Francisco de Paula Santander, que une a Cúcuta con Ureña. El fin de semana se vivieron allí momentos bastante dramáticos por el intento de los delegados de Guaidó y de la Asamblea Nacional de Venezuela de ingresar estas toneladas de ayudas en medicinas y alimentos que han sido donados por la comunidad internacional y el enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana y con la Guardia Nacional de Venezuela. Fue un enfrentamiento, una batalla campal con gases lacrimógenos del otro lado de la frontera. De este lado, piedras, palos y cualquier elemento que conseguían los manifestantes. En el día de ayer, el domingo, los enfrentamientos se disminuyeron un poco, pero la situación continúa latente porque hay una cantidad de muchachos, de jóvenes que están allí apostados debajo del puente, ya no pueden tener acceso sobre el puente y dicen que están a la expectativa de lo que pueda pasar este día en la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, junto con Juan Guaidó, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y también delegados de varios países de América Latina, de Estados Unidos y de Canadá. Lo más emotivo de pronto es la llegada de tantos militares que han cruzado la frontera. Hablamos con uno de ellos, con Rubén Darío López, un ex integrante de la Guardia Nacional. Veamos. Y allá hay compañeros míos que están decididos, que quieren también unirse a nosotros, a esta causa, para que ese gobierno caiga. Pero el temor, el miedo que los van a meter presos, porque son rebelión militar, conspiración, traidor a la patria. Yo fui objeto. A mí me tuvieron dos días en el DGC, porque yo en un puesto comenté, hice un comentario y fue en echadora de broma. Y yo dije, y va a caer, y va a caer este gobierno. Jennifer, muchos de estos ex integrantes de la Guardia y de la Policía que han salido de las filas, pues vienen también con sus familias. En este caso venía con su esposa y con sus dos hijos, lo cual pues es un tema también de drama humano, de situación personal compleja y difícil de llegar a un país. A ver qué pasa ahora, Jennifer. Muy complicada la situación y como tú bien lo describes, Fernando, mucha atención ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y precisamente vamos a ver cómo está Venezuela, cómo amanece Caracas y qué dice el oficialismo. Con el informe tenemos a Jorge Luis Pérez Valeri, que se encuentra en directo desde la capital venezolana. Buenos días, Jorge. Adelante. Muy buenos días también para ti, Jennifer, para toda la audiencia. Pues mucha expectativa todavía en Caracas ante lo que pueda seguir ocurriendo, sobre todo en las fronteras donde se mantiene la tensión, la frontera con Colombia, la frontera sobre todo con Brasil. El día de ayer vimos una serie de declaraciones de parte de voceros del gobierno, Nicolás Maduro. Algunos de ellos, por ejemplo, se trasladaron hasta las zonas de frontera. Vimos, por ejemplo, a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera. También a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmar además que la zona fronteriza con Colombia estaba en tranquilidad. Eso lo decía además en un recorrido que hizo vía aérea. Luego declaró a los medios. Y aquí en Caracas también hubo pronunciamientos de parte del vicepresidente de comunicaciones, del gobierno, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, haciendo referencia a todos los sucesos. Dijo y calificó de falso positivo el intento de ingreso de ayuda humanitaria. Dice que esos camiones que fueron quemados en uno de los puentes, por ejemplo, no tenían ninguna ayuda, que la intención, según él, era quemarlos para buscar presionar al gobierno Nicolás Maduro, para buscar finalmente una provocación. También aseguró que el comportamiento de las fuerzas militares venezolanas ha sido ejemplar. Lo escuchamos. El comportamiento de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana el día de ayer fue ejemplar. Fueron agredidos de forma sostenida y brutal por guarimberos, terroristas, drogados, bajo efectos de sustancia que aumentan la agresividad. No hubo un balance general de parte de la vocería del gobierno de Nicolás Maduro sobre cuál es entonces la cifra total de personas fallecidas, de personas heridas. Sí hubo una referencia por parte de Freddy Bernal, uno de los enviados especiales del gobierno, a la zona fronteriza, el estado Táchira, encargado de la seguridad de esa región, y decía que las fuerzas bolivarianas contaban más de 300 personas heridas, una cifra que CNN no ha podido verificar de manera independiente. La oposición venezolana también lleva su propia cuenta. Hablaban ayer los dirigentes de la oposición de al menos ocho muertos y se referían especialmente al conflicto que hay en la frontera entre Brasil y Venezuela, allí en los pueblos de Santa Elena, de Guayrén y Pacaraima, donde hay ya un balance, según ellos, de al menos ocho fallecidos y la situación seguía siendo tensa hasta el día de ayer. No ha habido mayores pronunciamientos del gobierno venezolano, entonces tampoco a lo que ha sido este número de soldados que han desertado al ejército de Nicolás Maduro y se han pasado al lado colombiano buscando refugio, unos 160 según cuenta la autoridad migratoria colombiana. ¿Qué piensa allí en el lado colombiano, la frontera, los dirigentes opositores con los que ha conversado CNN en español? Yo le esto decía Carlos Becchio el día de ayer a Fuentes Confiables con Fernando del Rincón. No hace falta, estoy de acuerdo contigo, Fernando, y de hecho así me he desgastado en los últimos años denunciando lo que ha venido pasando en nuestro país y ayer la comunidad internacional fue testigo de excepción de lo que son capaces de hacer, así que no hace falta nada, no hace falta más un muerto y por eso lo he dicho muy claro, basta, y se lo he dicho a la comunidad internacional aquí muy claro, muy firme, el momento es ahora, hay que parar esta locura, hay que parar esta tragedia, hay que evitar que sigan muriendo venezolanos, y por eso hemos levantado la voz firme para producir ese cambio político en nuestro país. Jennifer, y aquí en Venezuela, aquí en Caracas y en el resto del país por supuesto, las personas siguen atentas a las actividades de Juan Guaidó, no pueden hacerlo a través de los medios tradicionales, no es usual que los medios venezolanos transmitan sus alocuciones, si lo hacen a través de las redes sociales, él allí por ejemplo ha publicado referencias como esta, la que hacía Carlos Becchio diciendo y pidiendo a la comunidad internacional que tenga todas las opciones abiertas ante la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de aceptar ayuda internacional. Y por supuesto estamos muy pendientes de la reunión del Grupo de Lima que tendrá lugar en las próximas horas ahí en Bogotá, gracias Fernando Ramos, gracias a Jorge Luis Pérez Valeri por el reporte desde Colombia y desde Venezuela, y nosotros precisamente vamos a analizar este tema con Dignora Hernández, ella es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, buenos días diputada, no logró entrar esta ayuda humanitaria el sábado, como se había dicho, la gran pregunta es ¿qué viene ahora? Muy buenos días Jennifer, gracias por la oportunidad, efectivamente este sábado 23, pues el Senado, el derecho a los venezolanos de disfrutar o de ese sagrado derecho a la vida a través de la, que proporcionan las medicinas, los alimentos, yo debo decir, con propiedad que cierta ayuda humanitaria se ha empezado a ingresar a Venezuela por el sur, por Roraima, por Brasil, ya había entrado un poco de esta ayuda humanitaria, no obstante lo que dice es correcto, no entró en su totalidad y eso debido a esta calamidad social que se hacenó como indico este derecho, conocida como Nicolás Maduro y el socialismo del siglo XXI, Venezuela está bajo las fauces de un estado criminal y así lo denunciamos ante el mundo. Diputada, pero no es de extrañar que Nicolás Maduro no permitiera la entrada de esta ayuda humanitaria, lo dijo así en más de una ocasión, ¿cuál era el objetivo entonces de tratar de ingresarla de esta manera? Bien, lo primero que debo decir es que nunca antes como ahora tenemos el apoyo de la comunidad internacional y hoy el mundo fue testigo de los que hace 20 años estamos denunciando desde Venezuela es por el respaldo de esta comunidad internacional, es por este conglomerado, este gran voluntariado venezolano que a través de una cadena humana y a través de una petición clara de los hombres de uniforme, de estos militares que además tampoco tienen comida en sus cuarteles, que tampoco tienen alimentos y medicina que intentamos hacerlo además agotando todas las vías diplomáticas posibles a través de este ingreso del pasado 23 que por cierto se pretendía abrir el canal humanitario, ciertamente como bien dice, esta es la estrategia de Nicolás Maduro la diferencia en esta ocasión es que quedó en evidencia y ante esta situación que ya está documentada nosotros venezolanos y la fracción a la que represento, fracción 16 de julio, invoca el principio de responsabilidad de protección de los pueblos ante la comunidad internacional según resolución ARES 61 del 16 de septiembre del 2005 de las Naciones Unidas Diputada, ustedes han tenido un gran respaldo por parte de la comunidad internacional están haciendo un cerco diplomático a Nicolás Maduro pero por otro lado, la Cruz Roja ha brindado algunas entrevistas en las que cuestiona la neutralidad de esta ayuda humanitaria, ¿por qué no se acudió a este organismo para poder entregar lo recogido y así poder ayudar a la gente que tanto lo necesita en Venezuela? Primero que nada, mi respeto al Comité Internacional de la Cruz Roja quien ha tenido un papel en la historia importantísimo sin embargo, yo debo dejar claro que en Venezuela, la Cruz Roja y Naciones Unidas han tardado mucho para reconocer que vivimos en una emergencia humanitaria compleja y aquí Jennifer, tengo que detenerme porque las nomenclaturas se cuentan Venezuela no vive en este instante una crisis cualquiera vive una emergencia humanitaria compleja y entre la definición acuñada por orden en la década de los 80 para este término señala o describe las crisis de orden político que afectan todos los estamentos de la vida pero que además fueron creadas y generadas por un sistema, por un hombre es decir, en Venezuela no fue un terremoto, no fue un huracán sino fue un hombre llamado Nicolás Maduro la tragedia que sumió al pueblo venezolano en esta situación ante eso, ese episodio que lleva mucho tiempo en Venezuela pero que arreció del 2015 ONU y Cruz Roja venezolana o agencia en Venezuela han mantenido una neutralidad yo debo decir responsablemente que ante la matanza de un pueblo nadie puede ser neutral Ahora diputada, por supuesto y todos estamos pendientes de la reunión de Lima que se tendrá el lugar en Bogotá va a estar el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence y hay que decir que sea después de un tuit de Juan Guaidó que dice que ya hay que pedir a la comunidad internacional que tenga en cuenta todas las opciones estamos hablando aquí ya de un pedido de intervención militar desde la Asamblea Nacional, cómo se está viendo este tema Es importante, acá nadie, Jennifer, puede alarmarse ante la solicitud que pudiera hacer en la próxima hora la Asamblea Nacional de activar una coalición internacional de paz en misión humanitaria con base al principio que te señalé anteriormente de responsabilidad de protección de los pueblos porque es constitucional en el artículo 187, ordinal 11 de la Constitución Venezolana se habla de la facultad que tiene esta Asamblea de autorizar este tipo de misiones o coaliciones internacionales en funciones de paz ante una emergencia si esto no fuera constitucional seguramente habría que pensarlo por mayor tiempo entonces, ante la configuración de un escenario de masacre el pueblo venezolano está siendo masacrado por grupos paramilitares por bandas terroristas, por mecenarios por un ordenado bajo un régimen de facto que asedia a la población yo pregunto, ¿cuánto más vamos a esperar los venezolanos? para nosotros ya no es tiempo de diálogo eso se agotó no es tiempo de diplomacia, de burocracia para nosotros es tiempo de acción porque cada minuto de Nicolás Maduro en el poder se traduce en pérdidas de vida pérdidas de vida en nuestros familiares nuestros amigos ya no es una estadística ya ni siquiera es un rostro cada venezolano que muere producto de este régimen nos afecta a todos por igual Diputada, pues muy complicada la situación con las consecuencias que traería una decisión u otra nosotros por supuesto muy pendientes de lo que suceda en Venezuela gracias por estar con nosotros Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela un abrazo por primero hablemos de Venezuela porque luego de un violento fin de semana la frontera entre ese país y Colombia amanece un poco más tranquila pero con la misma tensión hoy en Bogotá, como les decíamos se reúne el grupo de Lima y participarán entre otros el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y también Juan Guaidó quien se declaró presidente interino de Venezuela y es reconocido por parte de la comunidad internacional vamos a hablar con Fernando Ramos Fernando, tú estás en Cúcuta vimos imágenes muy complicadas el sábado pasado, ¿de qué podemos informar hoy en el grupo perdón, ahí en la frontera cómo amanece la frontera y también qué podemos esperar del grupo de Lima Fernando, buen día hola Jennifer, buenos días pues el fojo, la atención está centrada en esa reunión que va a ocurrir en Bogotá en las próximas horas en el marco del grupo de Lima y en la que va a estar el presidente interino de Venezuela reconocido así por más de 45 países y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y justo después de lo ocurrido el fin de semana unas jornadas bastante violentas bastante fuertes y pues obviamente que ahora la comunidad internacional la gente que está aquí en Cúcuta y del otro lado de la frontera en Venezuela están esperando a ver qué decisiones se van a tomar allí el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo dijo en las últimas horas que se deben endurecer las sanciones contra Nicolás Maduro contra su gobierno y Juan Guaidó también ha dicho que hay que estar abiertos a todas las opciones así que de lo que allí se desprenda de las conclusiones que salgan hoy en el grupo de Lima podría tener una repercusión directa aquí en la frontera hay varios grupos de voluntarios de otras personas que están todavía no descartando el ingreso de esa ayuda humanitaria a Venezuela que dicen que van a estar atentos que ellos van a insistir a tratar de entrar esa gran cantidad de toneladas de medicinas de alimentos que están en una bodega en el puente Tienditas hacia territorio venezolano así que la situación se puede complicar en las próximas horas dependiendo de lo que se diga en Bogotá en las últimas horas también Jennifer pues han ocurrido enfrentamientos entre la guardia entre la policía nacional bolivariana y los manifestantes que continuaron toda la noche debajo del puente Francisco de Paula Santander especialmente entre Ureña y Cúcuta pero también extensa la situación en el puente internacional Simón Bolívar recordarán usted y los televidentes que fueron quemados dos camiones que pretendían llevar estas ayudas que han sido donadas por la comunidad internacional Jennifer ¿A qué hora se espera esta reunión del grupo de Lima en Bogotá Fernando? ¿Cuál es la información que tenemos? Lo que tenemos ya confirmado es que hacia las 4 de la tarde habrá un pronunciamiento ahora en la mañana va a estar llegando ya el vicepresidente Pence y la reunión empezará hacia mediodía y estarán allí reunidos varios representantes tanto de América Latina como de Canadá de Estados Unidos y lo más importante la presencia de Juan Guaidó quien llegó al país el pasado sábado en el marco del concierto que fue realizado aquí en Cúcuta para recaudar fondos y que fue convocado por el empresario Richard Branson así que hay que esperar a ver cuáles son las conclusiones qué medidas se van a tomar y si como dijo el canciller Carlos Holmes se van a endurecer las sanciones y lo que han llamado el cerco diplomático a Nicolás Maduro Jennifer y nosotros también muy atentos sobre todo después de este tweet de Juan Guaidó que decía que le iba a pedir a la comunidad internacional que se tuvieran en cuenta todas las opciones gracias Fernando por ese reporte desde Cúcuta un abrazo hasta la vista bueno y cómo amanece Venezuela que ha dicho en las últimas horas el presidente Nicolás Maduro vamos hasta Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri y la última información Jorge Luis adelante hola María Regina un gusto saludarte a ti a toda la audiencia todavía no hay declaraciones de Nicolás Maduro respecto a lo que ha sido los sucesos de este fin de semana su última intervención la vimos el pasado sábado en medio de esa movilización que convocó su gobierno en apoyo a su administración a quienes sí hemos escuchado desde algunos voceros del oficialismo algunos de ellos incluso lo han hecho desde la zona de frontera Diosdado Cabello Iris Varela Iris Varela es ministra de asuntos penitenciarios Diosdado Cabello es el presidente de la asamblea nacional constituyente ellos incluso se acercaron hasta la línea fronteriza con Colombia diciendo además por ejemplo en el caso de Diosdado Cabello que la situación era de tranquilidad él hizo un recorrido en helicóptero por la zona además insistiendo en el mensaje que mantiene el chavismo después de los hechos del pasado sábado y es que la situación está controlada y que ellos han logrado proteger la frontera se muestra entonces el chavismo como vencedor de lo que fueron los sucesos de este fin de semana y ha habido pocas referencias al balance de fallecidos por ejemplo si habló el día de ayer Jorge Rodríguez vicepresidente de comunicaciones del gobierno Nicolás Maduro no dio balance pero calificó de ejemplar la actitud de las fuerzas armadas de Venezuela en el control de las manifestaciones la vicepresidenta de la república Delsi Rodríguez también hizo algunos comentarios diciendo que las muestras que vieron el día de ayer eran solo una parte pequeña de lo que está dispuesto a hacer el oficialismo el chavismo en Venezuela para defender su gobierno para defender su administración la oposición también ha dado algunas declaraciones durante este fin de semana vimos a la comisión de la asamblea nacional dedicada al tema de la ayuda humanitaria de manos de su presidente Miguel Pizarro estuvo dando algún balance junto con otros dirigentes políticos hablan de al menos ocho fallecidos sobre todo enfocándose en la zona de la frontera entre Venezuela y Brasil donde como sabemos y como tenemos reportes de los propios enviados de CNN a la zona pues ha sido un tema de los más delicados hablan de al menos ocho fallecidos en el último momento en que nosotros pudimos tener una comunicación con el alcalde de la zona antes de cruzar hacia Brasil que después también declaró a CNN decía que pues la situación era muy compleja que toda la zona estaba digamos bajo un estado de tensión por los enfrentamientos que estaban sosteniendo los miembros de la etnia PEMON con los miembros de las fuerzas armadas acusaba directamente el alcalde de la zona Emilio González a la fuerza armada de haber disparado nosotros buscamos durante el fin de semana información de parte de la institución militar llamamos al ministerio de defensa en un momento nos dijeron que no tenían información respecto a lo que allí había ocurrido y de manera pública todavía no se han pronunciado Amnistía Internacional por ejemplo se hizo una mención a los sucesos que estaban ocurriendo en Brasil y también acusaban y se dirigían directamente a las fuerzas armadas de Venezuela responsabilizándolas por las muertes que habían ocurrido allí en esa parte del país responsabilizando entonces directamente al ejército venezolano bueno muy atentos entonces María Regina lo que van a ser las reacciones de las próximas horas aquí en Venezuela y la expectativa sigue siendo qué va a hacer Juan Guaidó ahora de cara a esta nueva situación no pudo ingresar la ayuda humanitaria como se tenía contemplado pero él a través de sus redes sociales ha dicho que le pedía a la comunidad internacional entonces mantener todas las opciones abiertas muy atentos a lo que va a ser esa participación en Bogotá junto a los países del grupo de Lima una particularidad es que los venezolanos están haciendo este seguimiento a través de sus redes sociales no es frecuente ver declaraciones de Juan Guaidó a través de los medios tradicionales los medios públicos los medios incluso los privados aquí en Venezuela entonces muchos de los venezolanos lo que hacen es centrar su atención María Regina en sus teléfonos y en la medida de lo posible poder informarse de lo que está ocurriendo Jorge Luis hablando precisamente de estas redes sociales de estos teléfonos estoy viendo una información de la que se hace eco Marco Rubio en la que supuestamente hay información según el periódico de donde él lo saca que la familia de Diosdado Cabello habría dejado Venezuela tú has escuchado algo de esto no hay información al respecto no hay manera de que ese nene pueda por lo pronto corroborar de manera independiente esa información María Regina Jorge Luis pues te agradezco muchísimo vamos a estar pendientes por supuesto de esta y de toda la información que nos traigas más adelante y pues obviamente de la reunión del grupo de Lima que tendrá lugar en unas horas allá en Bogotá muchísimas gracias Jorge Luis por tu informe desde Caracas buen día buen día y